Presten mucha atención porque este viernes 15 de junio el IDU entregará el puente peatonal del costado norte de la estación CAT o centro administrativo distrital ubicado en el oriente de la ciudad que se vio afectado meses atrás debido al impacto de un camión. De igual forma la entidad realizará mantenimiento a 129 puentes de 16 localidades de Bogotá. Muchos ciudadanos no veían la hora de que este puente peatonal ubicado en la avenida 30 con Américas se abriera debido a la gran demanda de peatones que transitan por este sector de la ciudad. Todo lo que sea para progreso de Bogotá y del bien común me parece bien, me parece extraordinario. Eso es fabuloso porque ya llevamos muchísimo tiempo necesitando ese puente, nos ha tocado desplazarnos hasta el próximo puente, realmente la inseguridad también es muy complicada las horas de la tarde y no, contento que por fin ya se vaya a abrir ese puente. Este puente peatonal tuvo una inversión de cerca de 117 millones de pesos y fue necesario cerrarlo debido al impacto que tuvo un camión meses atrás. Por otro lado la alcaldía mayor manifestó que arreglará 129 puentes peatonales en 16 localidades de la ciudad y cuya inversión fue de 20.220 millones de pesos. Avenida Las Américas con Avenida Boyacá. El mantenimiento de este puente incluye el cambio de láminas en un área total de 489 metros cuadrados, lavar y pintar la estructura, la inversión es de 429 millones. Avenida Norte Quito Sur con Calle Décima, Estación Ricaurte. Con una inversión de 185 millones se reemplazarán 318 metros cuadrados de láminas que se encuentran en mal estado, la estructura se lavará y se pintará. Avenida Norte Quito Sur con Calle 48, Estación Universidad Nacional. Se realizará la instalación de 209 metros cuadrados de láminas en el tablero y escaleras, se lavará la estructura y se aplicará pintura en áreas requeridas, la inversión es de 153 millones. Avenida Norte Quito Sur con Calle 45, Estación Universidad Nacional. Se efectuará el reemplazo de 165 metros cuadrados de láminas en el puente, se aplicará pintura en áreas requeridas, la inversión es de 125 millones. Avenida Calle 100 con Carrera 47. Se intervendrán 453 metros cuadrados en una inversión de 381 millones. Avenida 68 con Avenida Calle 26, Costado Occidental. Se realizará el mantenimiento a 937 metros cuadrados en el tablero y escaleras, en total una inversión de 544 millones. Estos puentes peatonales beneficiarán a cientos de ciudadanos que día a día transitan por estos sectores donde están ubicados. ¡Gracias! ¡Gracias!